Hola soy Karo y hoy voy a mostrar ejemplos de cosas que me pedí por SAFUL y si es bueno o malo o es conveniente pedir por ahí o no. Primero que nada, yo era la primera vez que pedía por internet y nunca había pedido. Si te pedís algo por más de 100 dólares, el envío solo sale de 5 dólares o algo así, pero si es menos de 100 dólares te sale como 40, o sea que es más conveniente como que pedirse más de 100. Yo me pedí 10 cosas por 120 por ahí y yo creo que es un precio bastante conveniente, normal. Como era la primera vez que pedía por internet, después me dijeron que tenía que avisar primero a la aduana o... que tenía que avisar primero que iba a hacer un pedido, no sé, registrarme en algún lado o algo así, nunca entendí muy bien que tenía que hacer y por eso tuve que ir hasta la aduana y estar dos horas ahí adentro y tuve que pagar 600 pesos para que me dieran el paquete porque tenés que pagar 600 pesos por la retención ahí en la aduana. Cualquiera la verdad, pero todo. Ok, el primer pedido que hice, no, no, hice solo un pedido, pero lo que me gustó mucho, que todavía no lo usé, tiene la etiqueta todavía, es esta remera, que es transparente y es muy linda, tipo, por lo menos acá, acá en Uruguay se usa bastante y no sé, tiene pinta de ser buena calidad, está muy buena. Después, como quería llegar a los 100 dolores, que después me termine pasando un poco, pero es este top, es simple, yo la verdad, tipo, este top pensaba que iba a ser como la tela más dura y, o sea, es una tela como finita, tipo, y las rayas blancas son medias traslucidas, que todavía no estaba buena la verdad, pero estaban sí, eso es un top normal, no salió tan caro, creo, no me acuerdo cuándo salió. Después por tercero pedí este buzo, que yo pensé que, yo pensé que iba a ser, tipo, un buzo como más grande y más, tipo, buzo, más, no sé, no sé, más grande, pero en sí es, tipo, bastante chico y las mangas son más cortas, no sé, o sea, está bueno, pero estaba esperado que sea, tipo, no sé, más grande y más, no sé. Después, esto que bastante me defraudó, es un top que se ata adelante y es talle M, creo, y es muy chico, pero muy chico, tipo, o sea, no me lo puedo poner porque se me ve todo, o sea, literalmente se me ve todo. La verdad, a este le doy 2 de 10 puntos, o sea, es lindo y todo, pero es muy chico y es lo que es talle M, o sea, no sé si me tendría que haber pedido un talle L, pero igual es muy chico, no me gustó. Después me pedí este short, que es lindo, tipo, y el material es bueno, está bueno el material, es tipo de pana, me lo pedí en un talle M y creo que me tendría que pedir un L porque, o sea, estos shorts, tipo, la idea es que te quedan sueltitos, tipo, las piernas, y a mí no me quedaron sueltos, entonces creo que me tendría que pedir un talle L, entonces, tipo, no me quedó muy bien, como esperaba, por eso es un talle M, pedí un talle L, porque es preferible que te quede grande, te pones un cinturón y ya está, a que te quede chico. Después, también este era un collar que, tipo, es un collar simple, que en realidad, tipo, lo compras en cualquier lado, tipo, de cualquier lugar de playa, o en cualquier lado, literal, pero, yo nunca lo vi en ningún lado, entonces, está como acá, salía, creo que salía, tipo, 3 dólares o menos, este, este collar de bucios, que tiene estos acá, que es re lindo, o sea, es, en realidad es una, bueno, la podes usar como un collar, pero yo lo uso con gargantilla, me parece que es, tipo, re lindo para, para el verano y para ponerte, no sé, en la playa, o también lo podes usar para salir a bailar o para el día a día, tipo, me parece re lindo mal. Después, eh, bueno, me pedí tres bikinis, hay dos que no los tengo acá, porque me los olvidé. Bueno, muestro las fotos acá, porque no creo que quiera mostrar bikinis. Esos bikinis me encantaron, son, tipo, hermosos, me encantan como quedan, me encantan los colores, todo, son, tipo, exactamente como las fotos, y son, para mí, son buena calidad, y los pedí, tipo, un talle más grande, porque, no sé, por ejemplo, una amiga había pedido bikinis y me dijo que los pide un talle más grande, porque a ellas les vino, tipo, más chico, y también mi madre a mi dijo que los pide un talle más grande, entonces, pedí un talle más grande, y, o sea, en realidad creo que me quedan un poco grandes, pero en realidad me quedan bien, no sé, tipo, me quedan bien en talle grande, pero también cada vez que me quedan un talle chico, igual me quedan bien, pero, no sé, siempre, por las dudas, les pedí un talle más grande, porque, ya, si me queda chico, me va a matar, porque, estaba muy emocionada por esos bikinis, porque me encantaron, literal, me encantaron, son, tipo, re lindo modelo. Y después, el tercer bikini, yo me había pedido este, y me trajeron otro, eso es lo único que le he reprochado a esa full, tipo, le mandé un mensaje, y, tal, tengo que hacer unas cosas ahí que no entendí nada de lo que tenía que hacer, pero, tal, después lo tengo que hacer, y, ahí ha pedido ese, y me trajeron este, y a mí no me gustan estos, o sea, los odio, no me gustan, no me gustan los que no tienen, tienen tiras, y no me gusta, más tiene este agujero acá, que no me gusta, que se te ve todo, tal, la parte de abajo es una parte normal, tipo, es lo único que, que, tal, o sea, es una parte normal. O sea, que yo me pedí, tipo, me encantaba, y es re lindo, o sea, no sé, ¿por qué mierda me traje en un otro? O sea, son ropas que salen baratas, entonces, o sea, no puedes esperar mucho de eso, pero... La última cosa, es esta campera, que la amo, tipo, o sea, ahora que es verano no la puedo usar, porque no hace mucho frío, pero, es hermosa, es, tipo, re calentita, y es re, tipo, re suave, me encanta. Hace mucho que quería, tipo, una de estas, pero no encontraba una que me quede bien. Son, tipo, las que yo veía eran, como, muy duras, y muy, no sé, y esas, tipo, re blanditas, re, que se amolda tu cuerpo, y me encanta como queda, tipo, tiene cierre, tiene bolsillos, es así por dentro, y, no sé, pero es re calentita, y me encanta, tipo, a esta literalmente le doy, no sé, un, vamos a poner un 9 de 10, para no darle un 10, pero sí, tiene un cuellito, y es, como, bastante grandecita, no sé qué talla me va a pedir, si me lo pedí, no, me lo pedí, dime, sí, es M, y es re linda, o sea, me encanta, tiene bolsillos acá, que son bastante grandes, ese fue mi review, por así decirlo, trae bolsas lindas, ya tengo 10 de estas bolsas, o sea, no sé dónde mierda me las voy a meter, y, tal, esa full, lo que yo diría es que, hay linda ropa, y sale barata, entonces, no podés esperar mucho una ropa que sale barata, realmente la ropa que es de buena calidad no va a salir barata, pero en sí, en bikinis, la recomiendo, al ser, una cosa buena de esa full, es que te viene muy rápido, y me llegó, el jueves, o sea, seis días para ir, tipo, el jueves ya me había llegado, tengo un papel, me había llegado un papel, que tenía que ir a buscar una aduana, bueno, ojalá que te lo haya servido, por si querían pedir algo por esa full, o, no sé, si tenían dudas de pedir, o, bueno, espero que les haya gustado el video, si no les haya gustado, está bien, que tal, y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.